¿Qué es la Laguna Madre Vieja? Acompañaron a las autoridades cuando realizaban los operativos en este sector de la capital. La comunidad no quiere que se convierta en un bronx. La verdad es una problemática bastante crítica que se viene presentando en el sector de la Madre Vieja. Son muchas las quejas de la comunidad que se colocan por este sistema de inseguridad, por los vándalos, por los atracos, por los robos, por el consumo de sustancia psicoactiva que está convertido en este lugar. En la noche de ayer estuvo la secretaria de Gobierno, la doctora Marta Mantilla, con las instituciones, tratando de encauzar una política de seguridad y acercamiento con la comunidad para lograr que todas estas personas que hacen daño a la sociedad, los puedan judicializar. Y lo otro también, pues que abandonen este lugar, porque están irrumpiendo con la tranquilidad de toda la comunidad de este sector, tanto de Miramar como de Libertadores. El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Miramar, Carlos Anzola, dijo que la comunidad siempre está presta a recibir las autoridades. La verdad siempre la comunidad está presta a apoyar y a recibir a todas las instituciones que vengan con el deseo de ayudarnos a controlar esta inseguridad que se viene presentando, este foco de afectación que tenemos hacia nuestras comunidades. Entonces me parece muy bien de parte de la Secretaría de Gobierno, con todas las instituciones que apoyen a los barrios, porque esto no es solamente Miramar y Libertadores, es en todos los barrios de Arauca que se está presentando esta inseguridad, este problema de robo, de alto consumo de sustancias psicoactivas, que hoy en día nos tiene a nosotros alarmados como líderes comunales, e de igual manera también a toda la comunidad araucana. El líder comunal aseguró que la policía está cumpliendo con las quejas de la comunidad y no quieren que la Laguna Madrevieja se convierta en una cancha de los guires. Lo que se trata es darle cumplimiento a las quejas de la comunidad y poder contrarrestar de que esto no se convierta en un segundo guire como usted lo manifestaba. Esto es un barrio que veníamos con una tranquilidad, que la verdad no teníamos todo este problema de inseguridad y peligro, porque es que ya a las 8 de la noche ya no se puede circular por algunas vías del barrio Miramar y del barrio Libertadores, con la presencia de las instituciones y con todo este apoyo que viene la Secretaría de Gobierno haciendo, yo creo que se empieza como a tomar fuerza y a recuperar la tranquilidad que necesitamos todos los araucanos en los diferentes barrios y veredas. Los habitantes del sector de la Laguna Madrevieja hicieron un llamado a las autoridades para que estén realizando estos operativos permanentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!